Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. A ver si al final siguen aplaudiendo, porque tengo que advertirle al público de Pisa y Corre que la siguiente información que van a escuchar es muy incómoda. Sepanse advertidos, te lo juro. Para todos, Ponchito. Y es incómoda porque cuestiona lo que siempre hemos dado por hecho, la normalidad. Pero yo sé que ustedes aguantan vara. Me encanta que cuando quieren preguntar sobre el uso del lenguaje incluyente, encontramos siempre a hombres preguntándole a otros hombres. Oh, le preguntan a la RAE, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Miren, aquí está la lista de sus dirigentes. Han tenido 31 dirigentes desde que se creó en 1713. Ahí les van. Hombre, 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 hombre de metal, hombre, 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 sí, sí, es hombre, 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 y así nos vamos. Tienen 46 académicos, entre los cuales hay 7 mujeres. ¿Por qué preguntarle a un hombre si cree que el lenguaje incluyente está bien, si nunca se ha sentido excluido? Pero esto no es mi opinión. Vamos con los datos. Cuando se hace una oferta de trabajo que dice, solicitamos abogados, es menos probable que una mujer decida postularse. No por falta de preparación, sino porque está escrito en el genérico masculino. Además, en el español adquiere una gran importancia porque nuestros sustantivos tienen género. La mesa, la silla, el coche, el escritorio. No pasa eso en todos los idiomas. Y, por ejemplo, si tenemos un auditorio repleto de mujeres y llega un solo hombre, sería suficiente para que se refieran al público como, ¿cómo están todos esta noche? ¿No? O, ¿cómo están todas? Y el señor, al revés, esa diferenciación no se hace. Bueno, a ver, los emojis. Estos dibujitos que tienen en sus teléfonos y que generalmente usamos cuando no sabemos qué escribir, como la carita con besos o la carcajada, resulta que Unicode, el consorcio de Silicon Valley, que decide qué figuras va a haber, nunca le había puesto género a sus personajes porque en inglés palabras como corredor o espía no tienen género. Son spy o runner. Y a pesar de que ellos no se lo pusieron, todas las plataformas interpretaron que se trataba de hombres, fue hasta el 2016 que decidieron que si había un corredor, también había que tener una corredora o una cocinera y así con todas las profesiones. Caroline Criado dice en su libro Mujeres Invisibles que el lenguaje es solo la mitad del problema porque nuestra concepción de la cultura en general es de figuras masculinas. A ver, si yo les digo ahorita, piensen en la persona con la que vas cuando te enfermas, lo más probable es que en su mente haya estado la figura de un doctor, no una doctora, incluso si ustedes acostumbran ir con una doctora. En México entendemos muy bien cómo el género cambia por completo el sentido de una u otra palabra. Por ejemplo, un zorro, además de ser un animal, en masculino puede ser alguien astuto. Una zorra, una zorra no. Un gallo es alguien valiente. Una gallina es alguien cobarde. El señor Juan Pérez y la señora de Pérez. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la discusión de nosotres? Es que nadie conoce lo que no se nombra. Si se imaginan toda esta carga de lenguaje en las mujeres, que somos el 51% de la población, ¿qué pasa con aquellas personas que ni siquiera nombramos? Y seguramente se preguntarán, al igual que yo, bueno, ¿y cuántas personas se identifican no como hombres ni como mujeres? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero un estimado hecho por el Instituto Williams, que se dedica a hacer investigación sobre identidad de género y políticas públicas y publicado por el Washington Post, dice que en Estados Unidos hay alrededor de 1.2 millones de personas adultas no binarias. O sea, el 0.3% de su población. ¿En serio? Estamos haciendo un escándalo porque es tan difícil mostrar respeto al 0.3% de la población que no encaja en los patrones tradicionales. Si yo hoy les digo, gracias a todos y todas por haber visto este programa, no solamente estoy agradeciendo al público, estoy haciendo un posicionamiento político. Si digo, gracias a todas, todos y todes, también.